Ha sido un partido muy importante para los que era el liderato. Exactamente, prácticamente era la disputa por la punta. Sabíamos que iba a ser un partido bastante disputado. Sabíamos que Guayte también venía, tiene un buen equipo y teníamos que hacer lo imposible para ganar. Con un primer tiempo muy peleado, el segundo tiempo supieron sacar la diferencia. Sí, hicimos algunas correcciones en el entretiempo, cambiamos de ubicación entre nosotros y mejoró nuestro equipo. ¿Satisfacción por este resultado, profesor? Gracias y ojalá podamos seguir por esta senda y podamos seguir ganando partidos. Un difícil rival, ¿no? El que les tocó enfrentar el día de hoy. Nos íbamos compartiendo la punta con ellos, pero sabíamos que era difícil y era importante tener este partido. ¿Y algún equipo consolidado, no? Hasta el momento. ¿O falta algo todavía por...? Nos falta trabajar más con los 18, con los sub-18 para que lleguen al nivel de los mayores y pueda consolidarse mejor el tiempo. Este año siempre con el objetivo de poder estar yendo más lejos. Ojalá que podamos llegar hasta el cielo, si es posible.